Ana Rosa Vaca, de 63 años de edad, ingresó a la mañana de este lunes a la sala de emergencia del Hospital General del Sur, procedente de Apacelagua. Según el dictamen médico, la paciente presentó un trauma craneal a consecuencia de un fuerte impacto en el lado derecho de su cabeza. Efectivamente sí, nos ingresó una paciente femenina de 63 años, de nombre Eva Vaca, originaria de Apacelagua, pues se refiere, se comenta que la paciente tuvo un mareo, el cual fue producto de que ella se cayera y se golpeara la parte derecha de su parte craneal, así haciéndose un gran hematoma en dicha área. Claro que sí, ella va a ocupar, ahorita le están reparando y están haciendo pues algunos puntos, aún no se ha cuantificado cuántos, ya llevan hasta el momento siete puntos para poder cerrar así la herida que ella tuvo en su parte craneal. A consecuencia de su herida craneal, Ana Rosa Vaca fue trasladada hacia el Hospital Escuela de Tegucigalpa, donde se espera que pueda recuperarse satisfactoriamente. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Elusión de Mías Córdoba.